La Romántica, la emisora creada para interactuar con la audiencia, informar, entretener y educar. Seguimos con Actualidad y en esta oportunidad me acompaña Miroselava Fernández Guevara, ella es periodista de Bolivia y con ella vamos a abordar el estado de salud de la expresidente boliviana Yanine Áñez, quien afirmó, bueno, que ya no quiere vivir, ya ha atentado contra, no contra su vida, no podemos afirmarlo, pero sí contra ella misma y hay además informes médicos que registran que la expresidenta tiene problemas severos de depresión, además de otras enfermedades como hipertensión, en fin, sus condiciones de salud son precarias, por denominarlas de alguna manera y queremos saber un poco más en detalle qué es lo que está sucediendo, cuándo se supone que ella se le debería estar juzgando en libertad. Buenos días Miroselava, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenos días, nuevamente nos encontramos, y bueno, las noticias así lo ameritan, porque es un tema realmente que devela un poco la situación en la que se encuentra la exmandataria Yanine Áñez. Bueno, los informes médicos ya aseguraban que su estado de salud estaba empezando a deteriorarse desde su ingreso a la cárcel en marzo de este año, pero pese a esa situación, el gobierno aseguraba que la exmandataria se encontraba estable, que utilizaba el tema de la salud para victimizarse a fin de que se le concedan medidas sustitutivas a su detención preventiva. Entonces, esa era siempre la figura, y bueno, todo explosionó el sábado pasado, cuando el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, en una conferencia de prensa que era sobre otra temática, había confirmado que intentó en la madrugada precisamente de esa jornada autolesionarse, es el término que ellos utilizaron, que recibió la atención médica respectiva en el penal de Miraflores, que está en la ciudad de La Paz, y que, bueno, se encontraba ella en una situación de salud estable. Estos dos términos, autolesión y un estado de salud estable, fueron aquellos que se utilizaron para hablar de indolencia, para hablar de una minimización, podríamos decir, del estado de salud mental de la exmandataria. Ahora, desde el punto de vista especulativo, Miroslava, porque quizás, obviamente, no hay información que así lo certifique. ¿Cuáles son las razones que llevan al gobierno a querer mantenerla detenida cuando el proceso judicial que se le abrió puede llevarse a cabo, por ejemplo, en una detención domiciliaria o de libertad? O sea, ¿por qué se tiene que detener preventivamente a la expresidenta? ¿Qué tan grave son los crímenes que ella cometió? Bueno, paso a lo siguiente. Una vez que se dan los conflictos, ella entra de presidente durante ese lapso de tiempo para convocar a elecciones. Luego de que se da esta situación, o sea, por la pandemia y el COVID, se amplía ese plazo, llega casi un año, se dan las elecciones y retorna nuevamente el movimiento al socialismo, respaldado por el voto en urna. Y, obviamente, las heridas respecto a ese tema, hablando del tema político, renacen nuevamente y se da una cacería. Ingresan al gobierno, hacen algunos acuerdos, los ex, podríamos decir, las ex autoridades, ministros, deciden reacomodarse en sus regiones, otros se van del país, me imagino, visualizando la situación. Pero la presidenta se queda, la expresidenta se queda, la ex mandataria Janine Áñez, y se da esta detención de una forma realmente muy penosa. La imagen, me imagino, dio vuelta al mundo porque se la encuentra escondida debajo de un somier, en una cama. La llevan a la ciudad de La Paz, empiezan los temas de la hipertensión que tenía, porque la ciudad de La Paz, recordemos, está a un cierto nivel de altura sobre el nivel del mar. Y empieza el tema de hacer un triunfo político de Janine Áñez. Junto a ella están detenidas también unos dos ministros, ex viceministros, el director de una institución estatal que estuvieron dentro de su gobierno. Aún los han catalogado como prófugos, por lo menos a unos tres ministros que no se encuentran en el país. Uno, no sabemos dónde se encuentra, es un ministro, ex ministro de la presidencia, el señor Iberco Núñez, que se encuentra en la clandestinidad, el ex ministro de gobierno, Arturo Murillo, y el ex ministro de la presidencia. Entonces, se habla de que no hay un debido proceso porque se trata de una exmandataria. Esto tendría que ser tratado en otras instancias, porque generalmente los delitos que se cometen dentro de lo que significa hacer autoridades tienen que tener cierto tipo de tratamiento. No se ha dado esto con Janine Áñez. Y es por eso que también el día de ayer, como las anteriores jornadas, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en la ciudad de La Paz, ha realizado y ha convocado a ciertas movilizaciones. Entonces, es una pugna, podría ser un pugilato que se ha dado el día de ayer porque tanto los afines al gobierno como también los activistas que apoyan a la exmandataria han tenido incluso una pelea, casi un enfrentamiento en las puertas de la cárcel. Toda esta situación ha afectado psicológicamente a Janine Áñez. Más que todo, derivó en el anuncio del gobierno de que quería procesar a su hija, Carolina Rivera, porque ella habría hecho manejos de donaciones en la gestión en la cual ella era presidenta. Entonces, toda esta presión derivó en que ella llegue a un momento en que les diga a sus hijos que no quería hacer un peso, no quería causarles más conflictos y quería dejar de vivir. Entonces, a esto sumamos, dentro de tu pregunta, el tema del informe del GIEI, el cual determina que sí existieron muertes y una masacre, que es el término exacto, que se maneja en Sencata y en Sacaba. Recordemos que en esa temporada había movilizaciones, gente que no estaba de acuerdo con la renuncia de Evo Morales, anunciaban bloqueos, anunciaban incluso reingresar y hacer desmanes, rompían vidrios, salían en las calles en las noches, gritaban. Entonces, era un estado de tensión muy fuerte. El ejército salió precisamente para poner calma porque no había cómo detener esta situación y, bueno, en ese tema hubieron personas que fallecieron en la ciudad de El Alto, en La Paz, cerca de Sencata, que es una de las plantas de garrafas más grandes que existen en el país y en la ciudad de Sacaba, en un departamento de Cochamba, se trataba del sector de los cocaleros, que es el sector más fuerte de apoyo de Evo Morales. Entonces, estas muertes han sido determinadas como responsabilidad del gobierno y esta situación obviamente se tiene que responder. Recordemos que sea quien sea quien esté amando de un país, tiene que responder si existen muertes, ¿no? Precisamente en ese tema, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia va a tratar este jueves en sesión extraordinaria el requerimiento acusatorio de la Fiscalía para autorizar el juicio de responsabilidades contra la expresidenta Yanine Áñez por estos hechos de violencia que te narraba en Sacaba y en Sencata del 2019. Bueno, la verdad que luce compleja la situación para ella, pero todavía, todavía tiene que finalizarse el juicio. ¿Qué probabilidades crees tú, y esto volvemos a lo especulativo, tiene ella de librarse de una sentencia Miroslava? Como reiteraba un medio que también me habló ayer, en este momento el gobierno, el movimiento socialismo tiene el sartén por el mango. Es muy probable que la situación, y bueno, a esto sumamos dentro del informe del GIEI que aseveraba que no existe por parte de la justicia independencia. Entonces, se ha politizado la justicia. Esta situación da a entender de que sí, probablemente Janine Áñez reciba una sentencia y tenga que cumplirla. Entonces, esperamos realmente que, bueno, la sumatoria de informes de organismos internacionales al respecto de alguna forma llegue a tener un peso en determinado momento, no en el sentido de impunidad, que no es lo que tendría que determinarse en este caso, sino en el sentido de que se tendrían que encontrar a los verdaderos responsables, no solamente hablamos de Janine Áñez, sino hablamos que, bueno, es una figura que surgió eventualmente por un tema que ni ella seguramente planificaba o lo habría soñado en algún momento, sino por el mismo hecho de que hubieron personas que por detrás también manejaron el país y que ellos, bueno, también tienen que responder. Son aquellos exministros que se encuentran en este momento en silencio. Bueno, siempre hay un chivo expiatorio, así dicen en mi país, ¿no? Y creo que en este caso le está correspondiendo ese rol a la expresidenta. Bueno, muchísimas gracias, Miroslava, ¿nos puedes compartir redes sociales? Así es, bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter con arroba quisque con k de kilo quisque barra baja one en inglés que es uno y Miroslava Fernández también en YouTube y en Facebook también en Instagram. Entonces, son las redes sociales en las cuales también estoy sacando ya un programa con entrevistas los martes y los jueves de temáticas nacionales. Así que, bueno, estamos aprovechando muchísimo estas plataformas. Claro que sí. Muchas gracias más bien a ti. Ya te veremos. Estuvimos conversando con Miroslava Fernández Guevara, periodista de Bolivia a propósito del estado de salud de la expresidenta boliviana Yanine Áñez quien afirmó que ella no quiere vivir y toda la información referente al caso de la expresidente de Bolivia como les dije. Les recuerdo nuestras redes sociales en Instagram arroba tu salud en Facebook y en Twitter a tu salud en línea nuestro portal web marialauragarcia.com y suscríbanse a nuestro canal de YouTube a tu salud María Laura García. Ya volvemos.